Estas fotografías muestran cómo los padres de familia cerraron este lunes la escuela de Santa Marta de Cajón en Pérez Celedón. En apariencia, una disconformidad con una docente que al mismo tiempo es directora de este centro educativo, provocó la decisión de este grupo, que desde antes de las 7 de la mañana ya estaban en las afueras de las instalaciones. Los padres de familia de la escuela Santa Marta de Cajón decidimos cerrar los portones de la escuela Santa Marta y no permitir el ingreso de la señora directora, ya que estamos muy disconformes con el trabajo que ella realizó anteriormente y queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para ellos. Entonces estamos luchando, queremos que nos manden un buen director, una buena directora, que dedique tiempo a ellos, ya que en el pasado sentimos que ella no tuvo la capacidad para lidiar con lo que era dirección, con lo que es impartir los 6 grados, ya que es una escuela unidocente. Entonces estamos luchando para lograr el objetivo y para tener lo mejor para nuestros hijos. Faltando unos 20 minutos para las 7 de la mañana, recibí una llamada telefónica de la docente, la compañera que es, bueno, ella es unidocente, directora y docente a la vez, de la escuela Santa Marta, la cual me comunicaba que la escuela estaba cerrada, que el portón principal estaba cerrado, por lo cual ella no tenía ingreso, no tenía acceso, y que la gente le estaba manifestando de que ella no iba a ingresar a la institución. Entonces me solicitó que la ayudara y por lo que me presenté ahí al ser las 7 de la mañana y efectivamente el portón estaba cerrado y la gente estaba al frente del portón. Ah, también afuera estaba la docente preescolar y la cocinera. Conversé con los padres de familia acerca del porqué del cierre y me manifestaron que no desean que la docente siga trabajando ahí. por muchas situaciones que han pasado y que siguen pasando y principalmente con la relación con los estudiantes y relación con padres de familia. Entonces le solicité que por favor dejaran ingresar a la maestra de preescolar y a la cocinera porque la situación no era con ella, entonces a ellas las autorizaron a entrar. El supervisor del circuito 06 se hizo presente al centro educativo para atender la situación. A la compañera a cargo de la escuela le indiqué que permaneciera en la oficina del circuito para que no estuviera afuera ahí todo el día. Entonces ella se regresó a la oficina del circuito y ahí cumplió el horario. Yo me reuní con los padres de familia y escuché las inquietudes, las diferentes situaciones, las molestades que ellos tienen y redacté un acta. Esta tarde el supervisor también se reunió con el director regional del MEP en Pérez Celedón para buscar una solución pronta a este inconveniente que tiene esta escuela cerrada y a los estudiantes sin lecciones. Discutí ahora por la tarde con mi jefe inmediato, el señor director regional, para dar una pronta solución con respecto a esta situación. Mañana probablemente también me presentaré a la institución para ver cómo sigue la situación y cómo ha trascendido. Sin embargo, los padres me registran que también, que mañana igual permanecerá la escuela cerrada. Así que me corresponde igual acercarme a ellos y conversar acerca de qué se puede llegar a mejores términos para que los niños que en este caso son los más afectados no pierdan las lecciones, no pierdan clases. Este martes la historia se podría repetir por parte de estos padres de familia en la escuela de Santa Marta de Cajón.